Música Cuentos, cine, moto, semana santa, una agenda cultural de lo más polifacética lo que ofrecemos en el día de hoy. Arrancamos con la presentación del film referente a la estancia de Antonio Machado en Baeza. Continuamos con la inauguración de la exposición de Nono Granero y Luis Foronda en el Pabla Beltraneja. Visitamos el entorno renacentista de Úbeda con los miembros del Fan Trip. En Úbeda seguimos esta vez con el encuentro de encajeras celebrado en el Hospital de Santiago. En un tono Semana Santero conocemos los resultados de las elecciones celebradas en el seno de la Hermandad de la Sentencia. Seguimos con Semana Santa y con los sonidos que se escucharon en Baeza en el segundo encuentro de música cofrade. De ahí nos marchamos a Rus con una cita motera que ya cuenta con 15 años y finalizamos con la procesión de San Antonio en el entorno del barrio del Comendador. Preparados, comenzamos con nuestro visado. El viernes por la noche tuvo lugar el estreno de Camino a Baeza, el cortometraje de Juanma Bajo Ulloa, que viene a conmemorar el centenario de la llegada del poeta Antonio Machado al municipio renacentista. Es una producción del Ayuntamiento de Baeza y Acción Cultural Española. El corto se centra en los siete años que el poeta sevillano pasó en Baeza dando clases en el hoy Instituto de la Santísima Trinidad. Rodado en Baeza durante el pasado mes de marzo, Camino a Baeza transmite, según Bajo Ulloa, la nostalgia del autor de Campos de Castilla a su llegada a la localidad tras la muerte en Soria de su joven esposa Leonor. El corto está realizado a partir de un guión escrito por el propio director, basado en los hechos biográficos relacionados con la estancia de Machado en la ciudad de Baeza. De entrada tengo que decir que yo tengo cierta relación con Jaén. Además hay una cosa que me ha hecho emocionarme hoy, que ha sido que me ha acompañado mi madre, que nació en Jimena, muy cerquita de aquí, y hacía muchísimos años que no venía, porque ella nació aquí, se crió en el País Vasco, entonces tiene sus recuerdos familiares. Yo tenía esta conexión con la provincia, entonces que te llamen para hacer un proyecto tan cerca de tus orígenes, conocer Baeza que no lo conocía y hablar de un personaje como es Machado, que es un orgullo para un país, pues la verdad es que ha sido todo muy insospechado, porque yo tampoco soy una persona muy relacionada con otro tipo de cine, incluso con el rock and roll, pero estar relacionado con esto la verdad es que ha sido una sorpresa para mí, estoy orgulloso y feliz. Ya tuve hace unos años un encuentro con cineastas de Jaén, vine a la ciudad, a la capital, a dar unos talleres de cine, hicimos varios cortometrajes y luego he tenido cierta conexión con ellos porque he seguido en contacto, y en aquella ocasión se me habló incluso de hacer un trabajo sobre la catedral de Jaén, que es una catedral especial y que ha fundamentado otras catedrales que se han hecho en el nuevo mundo, por ejemplo, pero al final eso no se fraguó y por fortuna he podido volver por otra razón también hermosa. Por Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.